chéquense este es un open can para abrir caninos para abrir latas la pones aquí haces así y ya la cortas la puedes usar a cada estilo medallita no les gusta la medallita está bien bonita verdad también bonita la medallita que me colgaste esta medalla si me gusta colgarme al cuello en caso de tradición pues igual también sirve acá para hacerte un cutroat estilo gustavo no el de ahí el de breaking bad siempre es bueno puedes tener herramientas pero la vamos a poner aquí a la patrona mirenla con sus collar citos que yo le pongo